Concha, llave. Concha, llave. Concha, llave. Concha, llave. Concha, llave. Concha, llave. What? I have to give the blood. What are you doing? Take this away. Go away. Go away. Concha, llave. Concha, llave. What is your hand? Concha, llave. Go away. Concha, llave. Concha, llave. Concha, llave. Concha, llave. Excuse me, sister. Where is my daughter? She is not too small. There is a lot of blood. 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 You keep your blood. Blood? Where are we from? We cannot give our daughter's blood. Her blood is rare. A, B, negative. Where is she? In the operation center. What? What happened, sister? Why are you running like this? Why are you running like this? We need a blood. What? Our blood group is not good. We cannot give the blood. Please, sister. We will have to do something to you. Look, madam. We will have to find someone who has blood. The blood group is negative. Oh. Oh. I always keep those people's names and telephone numbers whose blood group is negative. But... Ah, she didn't get the blood. I don't know where it fell. Where are they looking at this night? Where are they looking at this night? The blood. The blood. The blood. Who is that? Madam. There is a woman. A poor woman. A poor woman? A poor woman? A poor woman. Why are you doing this? Why are you doing this? The blood. You took her. Madam, she... What is this, sister? Why do you take her? Sir, that woman is very strange. A strange woman? Yes, sir. Before we give her blood. You see her once again. Okay. Where is that woman? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ¿Qué es esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Mamma! 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 ¡Mamma, sigue cargando! ¡Mamma! ¿Qué pasa? la gente la gente y es y y y y y y y y y ¡Ah! ¡Ah! ¿Mali kaká? ¿Mali kaká? ¿Mali kaká? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Mali kaká? ¿Qué ha pasado, mi kaká? ¿Y ustedes están haciendo esto? ¿Mali kaká? ¿Mali kaká, ya ustedes estaban en dos meses? ¿Cómo se ha llegado? ¿Cómo se ha llegado? Me he llegado. ¡Ele era necesario! ¿Qué es necesario? ¡No te cuento! ¿Qué? ¡No te cuento a todos! ¿Qué es? ¿Por que yo también me en los niños? ¿Canté-se? Sí, uno accidentado en mi alma. ¡Maldita mi mano! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué tal me da hacer? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Mamá! ¿Mamá! ¿Qué es doloroso? ¿Por qué te ha ido fuera de la noche? Estaba dormido en su casa, ¿no? Mamá, él es el señor. ¿El señor? ¿Qué es lo que está haciendo el señor? Él estuvo en la cama, ¿no? Él está fuera, mamá. Y... ... ... ¿Qué es Rageni? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba aquí. ¿Cómo puede ser así, Rageni? Mamá, ¿Para que te contar por mí que me matan los. ¡Rageni! ¡Rageni! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Nesha! ¡Nesha! ¡Mira! 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 Es como un señal que es como me hacía. ¿Eso también? ¡Sí, mamá! ¡Muy bien! ¿Cómo está tu mano? Mi mano también estaba así cuando me prendí mi mano. ¿Cuándo? Un gran... Un gran... Un gran... Un... 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 No, 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 no. No, no, no. What you know, tell me. That... That blood was cold. In a bottle? That blood? That blood was so cold. That blood was like... ...a man who could get out of a body. How can a man give a blood? I'm really saying that I'm really right. That night... That night was very difficult. But I didn't tell you anything about you. What happened? What happened that night? That night... That night when I got out of that woman... ...you're a woman... ...you're a woman... ...you're a woman... ....you're a woman... ...in my eyes... ...they saw and saw... ...and he just came to me. That blood... ...you never saw do you see too? Yes... ...she saw it. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no. No, no.